El experto en temas de seguridad social, Manuel Ruiz, no descarta que el gobierno pretende implementar una nueva reforma a la seguridad social a corto plazo. Ruiz explicó que la reforma que se dio en este año no ha podido sacar de la crisis financiera en que se encuentra el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Entonces, si nos preguntamos entonces qué tipo de reformas se harían en el 2020, realmente yo no sabría decir qué es lo que pueden reformar. No sé si a los trabajadores del campo, a los cañeros, a los de la construcción, a los docentes se les va a subir la edad o si se les va a incrementar las semanas cotizadas. La verdad que es un asunto muy complicado, pero sí ya se escucha dentro de la sociedad de que viene una nueva reforma y se está hablando que esa reforma es antes que termine el año. De tal manera que es una cuestión muy complicada, que no debería hacerse una reforma vertical, sino una reforma integral y plural en la que participen todos los protagonistas del Seguro Social. En el año 2018 se desafiliaron 8.200 empleadores y para este año se espera que se desafilien unos 4.000 empleadores. Tenga presente que el año pasado se desafiliaron 8.200 empleadores y para el 2019 se espera que se desafilien no menos de 4.000. El año pasado se desafiliaron 156.000 trabajadores. Para este año se espera que se desafilien aproximadamente 50.000 trabajadores. De tal manera pues que eso hace que el INE tenga menos ingresos y mayores egresos. Noticias 12, Teresa Reyes.